saludos muchachos espero que todos estén muy bien hoy les voy a traer un nuevo indicador ya veo que a todos nos gusta tratar de tener las cosas un poquito más fáciles analizar de forma más automática y esto es lo que nos va a permitir ver este nuevo indicador este nos va a graficar patrones armónicos ya les he hecho vídeos previos de hecho en el anterior justamente les presentaba otro indicador de patrones armónicos la verdad ambos están bastante buenos la diferencia de este va a ser de que éste no nos va a graficar el potencial siguiente patrón armónico a formar éste nos va a decir cuáles son los que ya están formados siempre nosotros debemos dominar la teoría para nosotros poder aplicar realmente lo que sería el uso y de adecuado de un indicador indicador ni con ningún indicador nos puede decir qué hacer somos nosotros los que vamos a buscar razonar la cosa que nos la información que nos esté dando para buscar aplicarlo a nuestro tray y aplicar algo que nos tenga suficiente probabilidad no entonces este indicador es bastante sencillo al final debemos buscarlo por acá es el multi zig zag harmonic pattern del innombrable de hecho vamos a buscarlo por aquí por la página y cuando nosotros busquemos dentro de él vamos a ver de que este es el indicador al inicio evidentemente si lo vemos a temporalidad es más breve vamos a tener una tela araña que nos va a confundir mucho esto úsenlo y ayuda tal cual y ayuda para buscar identificar cómo está la estructura del mercado recordemos que a mí me gusta mucho aplicar lo que es order block patrones armónicos y análisis institucional los order block nos van a indicar el punto exacto donde entrar los patrones armónicos nos van a ayudar a interpretar cómo se va desarrollando la estructura del mercado y ya bueno el análisis institucional ya es otro tema bastante complejo que les ha hablado bastante en los vídeos pero estas tres cosas me han permitido encontrar lo que es la rentabilidad real dentro de este negocio me permitió dedicarme exclusivamente a esto entonces tal cual como ven aquí el que va a dar relatar más o menos la configuración que tiene cómo sería cada patrón vamos a ver el que te identifica garlic, trap, trap profundo, el butterfly, el chart, lo que sería el cypher, el tree drive, el patrón 5.0 que son los patrones más comunes dentro del mercado entonces vamos a pasar a verlo dentro de la gráfica tal cual como ven lo buscan de esta puerta que va a aparecer con esto tiene 3500 usuarios hasta ahora cuando nos vayamos mercado esto siempre va a ser útil para todas las temporalidades los patrones armónicos lo bondadoso que tiene es que nos van a permitir aplicarlos en diferente sea a un minuto una hora diario o semanal dependiendo del estilo de trading que tú aplicas no entonces tal cual como ven aquí al inicio es una enredadera porque porque los patrones armónicos son fractálicos que quiere decir dentro de un patrón armónico grande que sería este morado que tenemos aquí que sería un cypher en realidad además que vamos a buscar como graficarlos si ven las herramientas para nosotros aplicarlos de forma manual lo vamos a encontrar en esta casita aquí vamos a tener el patrón habitual que es el XAOSD que vamos a verificar todo lo que es garlic todo lo que es pad, char, butterfly ya para el cypher tiene otra medición diferente debido a una característica que él presenta y por eso tiene una herramienta en específico esto yo lo explico bastante detalle en lo que es la clase la master y las patrones armónicos dura una horita pero la verdad tiene todo el contenido necesario para que ustedes logren comprender todos estos principios tenemos lo que es el patrón ABCD el patrón triángulo no lo suelo usar porque los patrones charquistas no me dan la fiabilidad que yo busco de hecho miren el día anoche el mercado que lo que está haciendo la razón por la cual yo no busco operar patrones armónicos todo el mundo está jugando con este triángulo simétrico que está acá a marcarlo a quitar por un momento el indicador vamos a entender el porqué no yo no opero patrones charquistas miren como ellos los usan de forma perfecta solamente para manipular el mercado que hicieron aquí una doble que acumularon para arriba liquidaron a los que están operando y posteriormente se fueron para abajo y nosotros comprendemos estos principios podremos buscar entradas precisas sin un problema incluso yo operé este short en esta zona anoche se los comenté en el canal de telera que no usted perfectamente se puede unir así siempre lo dejo por abajo aquí nosotros teníamos perfecta entrada con respecto a esta zona de rechazo aquí a partir de ahí desarrolló caída por esa razón yo no busco operar lo que son los patrones charquistas aquí quisieron una doble x tal cual como yo la llamo siempre donde acumularon comprimieron barriaron para arriba liquidaron a los operadores en short que estaban en esta zona luego barrieron para abajo liquidando a los que entraron en la supuesta ruptura de este triángulo que nos vamos rompe a polla y se van no realmente no es así la realidad no es esa suele pueden ser o sea no todas las veces nos hace la maldad hay circunstancia donde de repente no están tan creativos y apoya se va pero la mayoría de los casos nos hacen la maldad como de esta forma entonces cuando nosotros vamos a analizar ya a nivel de estructuras armónicas debemos siempre estar pendientes como esta distribución de la lista y nosotros aplicamos patrones armónicos sólo vamos a tener una fiabilidad baja porque a mí me gusta mucho operar lo que es con precisión encontrar ese punto exacto dentro del mercado para que encontrar donde entrar entonces para eso vamos a buscar o vamos a aplicar lo que son los patios order lot que son los que me van a decir exactamente en qué punto sí en qué punto no para eso debemos haber identificado o ver cómo está la estructura si vemos aquí tenemos la posibilidad de una m tal cual como lo expliqué en el vídeo previo les aconsejo que vayan para allá donde explico más a detalle lo que son las nociones básicas de patrones armónicos de cual forma les dejaré el vídeo por acá entonces como les comentaba podemos buscar m que son patrones de reversión alcista y w que son patrones de reversión bajista tal cual como vemos acá ponemos la posibilidad de una m graficándola aquí de forma rápida sería algo como esto no entonces vamos a estar pendientes porque aquí justamente en todo este trayecto lo que tenemos es un imbalance en esta zona que no inventé nada porque el mercado lo que más suele hacer es venir a rellenar esa imbalancia a partir de ir reaccionar entonces si estamos viendo que tenemos una estructura armónica de posibles m ahora vamos a ponerle un nombre para mí esto es un cipher porque un cipher tiene la característica de que tiene la ruptura el punto a la ruptura del punto a por eso nosotros debemos comprender y en la teoría saber identificar cada cosa así tal cual como vemos acá tuvo la capacidad de generar un nuevo máximo simplemente aquí fue otro mechazo de toma de liquidez para partir de ahí caer y nosotros graficamos colocamos el indicador vamos a ver vamos a ponerlo a temporalidad mayor miren cómo es el caso aquí él está marcando un butterfly lo marcó buenísimo al cual como ven aquí retroceso y pulso retroceso y llegó al máximo a partir de este punto te marcó el butterfly y ahí perfectamente se puede haber ejecutado el short como graficamos nosotros los take profit siempre el take profit debe ser desde el punto c hasta el punto d eso lo embarcamos con fibonacci que nos va a limitar diferentes zonas la zona el 38.2 va a ser nuestro primer punto de toma de ganancia luego el 61.8 y finalmente el 88 fibon que sería eso que simplemente usted coloca su operativa de este modo porque éticamente que no esté en ese punto los buenos siempre corticos por encima del máximo ejecutado y a partir de eso vamos corriendo nuestra ganancia hasta que llegue un punto donde decidimos cerrar el sello al cual como ven aquí de una vez le está mostrando el nombre bueno el nombre y los diferentes partes o sea aquí tuviste es un butterfly y un abcd que sería con respecto a abcd abcd que sería esto lo podemos graficar con este otro indicador la herramienta perdón sería de esta forma este es un abcd extendido entre las rayas que nosotros hagamos las del indicador al inicio nos vamos a volver locos pero para aquel que esté iniciando con este tipo de análisis para que busque la forma de tratar de familiarizarse cómo va desarrollándose las estructuras perfectamente lo aplicar aquí a cuatro horas de gráfico por este lado no desarrolló lo que sería bueno está en tres entre bat realmente es que es un bat y tal cual esto que tenemos acá que sería a marcarlos para que entre los que están internos no nos confundamos y a partir de ahí tuvo otro menor temporalidad la idea es que tú trates de buscar patrones armónicos de mayores temporalidades mínimo de una hora porque si estás empezando te vas a volver un 8 porque mira las locuras que te marca aquí porque tal cual como les comentaba un patrón armónico macro está compuesto adicional por patrones de mayores temporalidades tal cual como teníamos este bat grande temporalidad podríamos tener acá otra doble beta igual como la ven aquí tendríamos otro bat traficarlo a ver dependiendo donde sea el retroceso de nuestro b nos va a delimitar cuál es el nombre que va a llevar tal cual como ven aquí tenemos otra doble en este punto a partir de aquí tuvo rechazo el punto de siempre debemos buscar proyectar los que nos confluya con un border block esa es la forma ideal de tu poder identificar dónde va a estar el punto de reversión dentro de tu patrón armónico para proyectar un trade de mayor probabilidad por qué porque si nosotros identificamos el punto exacto nos va a permitir operar con stock loss menor si nosotros no nos vamos netamente con lo que nos dice la teoría la teoría nos dice que debemos buscar entradas del 61.8 hacia abajo pero qué pasa si yo busco entradas a partir de aquí con un stock loss por debajo del mínimo me queda un stock loss de 3.5% yo no me permito una operativa como esa y menos si voy a proyectar por lo menos hasta este lado eso me da un trade o un ratio de riesgo de beneficio 2 en 1 eso no es suficiente para el operativo que yo voy a aplicar ¿qué hago yo? yo trato de refinar voy buscando allá que aplico este Fibonacci y voy buscando dónde o en qué puntos me confluyen lo que son mis niveles Fibonacci con las zonas de borderlock hasta ahora estas son las zonas que yo tengo marcadas pero yo no las operaría con el stock loss amplio no, yo lo que haría sería primera entrada aquí con el stock loss por debajo de este mínimo si ven me queda un stock loss de 0.5% incluso yo lo que decidí o actualicé por una entrada en este punto exacto con stock loss por debajo de esta zona acá, aquí y otra por acá abajo esto es lo que estoy que por ahora estoy esperando del mercado si falla alguna de ellas dos ya lo esperamos por este nivel siguiente hasta que va a llegar un punto donde va a darnos una reacción del mercado si realmente es lo que debería ser entonces vamos a enfocarnos en identificar las M y las W y proyectar su punto D pues como ven aquí patrón armónico conformado por 5 puntos X, A, B, C, D la zona donde nosotros vamos a operar es en este punto D y es este punto el que debemos buscar proyectar que nos lleguen a una zona de order block que estén en este punto en especial entonces bueno muchachos espero que lo usen, cliquen por más efectiva el stock loss ya sería el ejemplo de cómo sería la operativa el Fibonacci para el take profit siempre desde el punto C hasta el punto D damos el take profit y el stock loss bueno siempre por debajo del punto X o dependiendo de donde esté el orden del proyecto usted decidiendo para operar pero este sería el perfecto o el perfecto ejemplo de cómo buscar operar por un patrón armónico en este caso tendremos un patrón BAT dependiendo de donde sea el retroceso de este punto B vamos a diferenciar si es un guard sería en este ejemplo o si es un BAT si nos queda menos al 50% en el retroceso del punto B ya cuando tengamos entonces ruptura de este punto en este caso se va a llamar Cipher si tenemos ruptura por este nivel de nivel D se va a llamar Butterfly o Crap dependiendo de la extensión que desarrolle se nos da una extensión más prolongada en este caso se va a llamar Crap se nos da una doble ruptura que sería la maldad más grande que hacen que rompen aquí en este punto rompen este siguiente nivel y nos desarrollan el patrón Chart aquí donde debemos buscar prácticas las cosas entenderlas para poder identificar exactamente cuál va a ser la direccionalidad del mercado las estructuras armónicas nos ayudan muchísimo para tratar de comprender eso entonces bueno por ahí también les doy una pista de lo que estimo yo actualmente en Bitcoin de hecho lo voy a mandar por acá que lo compartí temprano en el canal de Telegram esto hasta ahora es lo que yo estimo con respecto a la estructura de Bitcoin aquí estoy viendo o se les estoy marcando la hoja de ruta que teníamos trazada desde la semana pasada y hasta ahora bueno se está ejecutando a cabalidad estamos atentos a lo que va a suceder en esta zona el primer punto donde estaríamos rellenando este imbalance que tenemos por este punto y aparte de ahí sería una leve reacción yo estimo que sería una leve reacción para venir a buscar los 16.300 donde simplemente vamos a subir para rellenar el imbalance y posteriormente y vamos a estar pendientes yo me aventuraría una primera entrada en este punto ya que existe la posibilidad de que no caigamos de inmediato porque romper este mínimo que tenemos por estas zonas me deja una estructura quizás débil para venir a buscar lo que serían los 17.500 incluso 18.000 a nivel estructural sería mucho mejor que aguantemos los 16.300 a que rompamos y busquemos los 15.000 realmente sería lo mejor entonces bueno muchachos déjenme por ahí su like déjenme su comentario si tienen alguna sugerencia perfecta y bueno nos vemos hasta una próxima gracias